¿Qué es el oráculo de las cartas oníricas? Las cartas y lo vamos a hacer en dos partes porque es un video grande y pues son muchas cartas por supuesto y yo hice una pequeña introducción que es la que voy a hacer para mi libro, para mi apunte, para este oráculo, para su manera de uso y voy a leer esta introducción y después vamos a pasar a ver cada una de las cartas con su explicación. Quizás no se me vea la cara, pero bueno, ustedes saben que yo estoy. Bueno, dice así, los sueños. Desde el vientre materno el ser humano sueña. También se dice que ciertos animales superiores también lo hacen. El sueño es algo natural que ocurre cuando dormimos después de un día agitado de vigilia. El descanso viene a ser un momento de reparación física, mental y emocional y de relajación y para recuperar fuerzas para un nuevo día. Nos pasamos en promedio 21 años de nuestra vida durmiendo. Fíjense qué importante. Y se dice que soñamos en promedio 8 años. La frecuencia del sueño de tres veces por semana, que soñamos tres veces por semana, dicen que es del 33% y quienes sueñan de vez en cuando están en un 38%. Y los que dicen que nunca sueñan están en un 9%. Pero qué ocurre cuando nos acostamos y dormimos. El cuerpo físico se relaja, el cerebro se prepara para dejar una actividad corporal mínima, de supervivencia y comodidad, para estar confortable durante las horas de la noche, para que el descanso se lleve sin interrupciones y sin problemas. Científicamente podríamos dar muchas teorías y explicaciones, pero esa no es la finalidad de este canal ni de este oráculo, de estudiar el sueño REM, los sueños profundos. Eso lo sabe la ciencia y ustedes lo pueden encontrar a quien se interese, ¿no es cierto? El sueño es una pequeña puerta escondida en lo más profundo y más íntimo santuario del alma, dice el psicoanalista Kadiang. Así como Yang, hubo muchos estudiosos, científicos, intelectuales, psicólogos, chamanes y civilizaciones enteras que le dieron al sueño una gran importancia. Los han estudiado con mucho detenimiento y con mucha importancia, desde los antiguos asirios, caldeos, los incas, aborígenes australianos, los griegos, los romanos, egipcios, hindúes, tibetanos y los más relevantes estudiosos como Jan, Freud y Einstein, por supuesto, y el mentalista Edgar Cayce. Edgar Cayce que llegó a tener el mote o lo han llamado el vidente dormido, ¿no? Recordemos también el sueño en la Biblia de José, José que fue vendido por sus hermanos, envidioso, celoso por la preferencia de su padre, fue vendido a los egipcios y José estuvo en una cárcel de Egipcio, Egipta, en Egipcio, ¿no es cierto? en Egipto y los sueños premonitorios de José han hecho que se salvaran de muchas dificultades el pueblo egipcio y su faraón. Tanto es así que José pasó a ser una especie de chamán, una especie de adivino del faraón egipcio y se dice que José también tuvo el grado de faraón, si bien no hay registro, porque él venía de la religión o del credo judío. También el sueño de la iluminación de Buda, que él vio a través de esa iluminación, de ese sueño, cómo su doctrina, cómo su doctrina se iba a esparcir a través del mundo y de los siglos. También lo vio Buda en ese sueño debajo de ese árbol. Si es tan importante el sueño y su interpretación, ¿por qué no hacer una baraja o que no haya una baraja de interpretación? Es lo que yo me pregunté, ¿no es cierto? Y así nació esta idea de hacer 47 cartas con la interpretación de los sueños. Ahora bien, ¿por qué yo la llamo oráculo y no un tarot? El oráculo es un elemento de consulta a la que podemos acudir cuando lo necesitemos, donde fijaremos pautas de interpretación y de uso para que todos puedan consultar. No es un tarot. El tarot consta de 78 cartas y si bien van cambiando los dibujos, van cambiando la temática de los dibujos, algunos más nuevos, más modernos, más antiguos, New Age, versiones libres, como yo siempre les digo, la estructura del tarot es siempre la misma, con arcanos mayores, con arcanos menores, es siempre la misma y se debe respetar, para eso es un tarot. En cambio el oráculo tiene más libertades, se puede trabajar con menos cartas, con más cartas, se puede no seguir una estructura como la que sería de un tarot. ¿Por qué es onírico? ¿Qué significa onírico? Significa sueño y todos los que tienen que ver con los sueños y con la interpretación de las imágenes. Cree estas 47 cartas y sus significados basados en los grandes psicoanalistas y esotéricos de diversas épocas, que han estudiado y plasmado en sendas, obras y volúmenes la interpretación de los sueños. Cada carta representa los sueños más típicos o reiterativos del ser humano. Imposible sería ponerlos a todos por su gran diversidad y porque cada persona en base a su evolución y a su personalidad elabora de manera única sus sueños y sus vivencias. Cada carta tiene una imagen y varias palabras claves que dan su significado. Esa estructura es la que yo le di a este oráculo para que trate de descifrar, trate de dar una explicación al consultante sobre qué ha pasado en la noche y por qué lo ha soñado. Pasamos a ver cada carta, la vamos a ver más grande. Yo no voy a salir en la imagen, pero ustedes van a tener la posibilidad de ver las cartas y de escuchar cuál es su significado. Lo vamos a hacer, por supuesto, como les dije, en dos videos. Muchas gracias, amigos. Espero que les guste. En el sueño pasan muchas cosas y entre todas las cosas que pasan tenemos que buscar, investigar, hablar, contar cuál es la escena que más impacto nos causó. Porque dentro del sueño hay muchos personajes, hay muchas cosas, pero siempre hay algo que nos deja más marcado, que nos deja más el recuerdo impreso, porque los sueños a veces tienen esa particularidad de empezar de una manera, continuar de otra que no tiene lógica y seguir por otro lado. Entonces siempre hay una imagen que es predominante. En el sueño que nos habla la carta número uno, que es la carta del agua, significa que la persona está en algún problema emocional, porque el agua viene a hablarnos, a decirnos que el plano astral, el plano psicológico, el plano emocional, está bloqueado. Cuando nosotros vemos agua, que no sabemos de dónde viene, de dónde va, y nosotros somos simples espectadores, es porque hay un bloqueo de tipo emocional que debemos encontrarle la salida. También significa que quizás estemos con sed, que no hemos tomado la suficiente agua, y el cuerpo nos reclama ese líquido que es importante para la vida. El agua es el elemento fundamental para la vida, y muchas veces nuestro cuerpo nos reclama que necesitamos tomar más agua. Pero cuando estamos viendo una inundación, algo que se inunda, sin ir más detalles porque hay otros elementos, estamos hablando de que estamos perdiendo el control sobre una situación que nos aqueja y de larga data. Ahora pasamos a la carta número dos, que es la del sol y la luna. El sol representa al padre, también al bienestar material y al éxito. Es una carta muy positiva, es un sueño muy positivo cuando vemos el sol, siempre que el sol no nos produzca ningún daño, porque si nos produce algún daño, significa que tenemos quizás algún problema con nuestro padre, o lo hemos tenido en el pasado y no lo hemos podido resolver. La luna, que habla de sensualidad, de femenina, también habla de la madre y también habla de la maternidad y del deseo de ser madre. También significa del perdón, cuando nosotros tenemos ese deseo de perdonar o necesitamos el perdón, también soñamos con la luna. La carta tres nos habla de agresiones, de todo tipo de agresiones. Aquí se muestra una pareja que se está agrediendo en forma verbal. Evidentemente, cuando se habla de este tipo de sueños, de agredir uno al otro, nos recuerda o nos hace ver, a los que interpretamos los sueños, de que quizás haya un deseo oculto de dominación de una persona sobre la otra, o de imponer una idea, o de imponer un concepto. Es un deseo de dominar por la fuerza. También es de competencia en estos momentos que estamos viviendo, donde se busca paridad de género, donde se busca igualdad entre el hombre y la mujer, y también se busca quizás algún deseo de competir de igual a igual. ¿No es cierto? Vamos ahora a la carta cuatro, que nos habla del abandono. El abandono quiere decir muchas cosas, cuando nos sentimos abandonados, o que nosotros nos dejamos al abandono a la buena de Dios, como querramos decirle. Nos habla quizás que hay un descuido de la salud, de nuestra salud, que no le estamos prestando atención a nuestra salud, que nos estamos dejando estar y no nos preocupamos por nuestro bienestar físico. También puede hablar de un abandono de pareja, de un conflicto, y también nos viene a decir que tenemos que dejar el pasado atrás. Muchas veces esa idea de abandono, de sentirnos abandonados, tiene que ver quizás con cosas no resueltas, y el pasado, amigos, como siempre les digo, es para contar anécdotas, y no tiene arreglo, y lo que tiene futuro es el futuro y el presente que estamos viviendo. Vamos ahora a la carta cinco, que me habla de ríos. También vemos el tema del agua aquí, ¿no es cierto? También tiene que ver con la parte emocional. Nos habla de que quizás, si es un río que está desbordado, o si es un río que está tirando ya, se está yendo hacia los costados, hacia otros lados, y vemos un río así, quiere decir que hay un desborde emocional, que hay evidentemente, ¿qué quiere decir desborde emocional? Quiere decir de que estamos sobrepasados, sobre exigidos, que necesitamos un respiro, una tranquilidad, que estamos demasiado siendo oprimidos por nuestras emociones. También nos habla de pérdida, y quizás de hambre también, que estemos pasando alguna necesidad, o que nuestro cuerpo nos está pidiendo algún alimento, y tenemos que investigar cuál es. Vamos a la carta seis, que es la carta del mar. El mar tiene mucho que ver con la concepción, ¿no es cierto? La vida comenzó en el mar, ¿no es cierto? Entonces, la vida, la concepción, tiene que ver con embarazos, tiene que ver con crear cosas nuevas, tiene que ver con la creatividad, muchos artistas sueñan con el mar, tiene mucho que ver con hacer cosas nuevas, cosas creativas, pero si el mar está bravo, está agitado, está difícil de estar en él, y nos sentimos que el mar nos atrapa, nos agita, nos voltea, nos tira, está hablando de que estamos muy estresados, de que necesitamos un parate, un barajar y dar de nuevo, y tener un poco de paz, por eso siempre es tan bueno ir al mar, y descargar energías en el mar, y renovarse. La carta siete nos habla del lago, también estamos hablando de agua, como pueden ver amigos. El lago, si bien representa estar en una etapa de relajación, de relax, de estar pasándola bien, porque venimos del mar agitado y ahora vamos al lago, pero también me está hablando, si se asocian con otras cartas, de que hay una limitación mental, porque el lago es algo que básicamente se mueve muy despacio, quizás son lagos con represas, son lagos estancados, entonces estos lagos que por lo general son espejos de agua, nos hablan quizás de una limitación mental, depende con otras cartas que vayan saliendo. Pasamos a la carta número ocho, que es la del incendio. El incendio, cuando vemos que algo se quema, que se está prendiendo fuego, nos habla de una renovación que tenemos que hacer en nuestro interior, que sentimos que estamos agotados, que estamos cansados, que lo nuestro ya ha pasado, que ya hemos superado una etapa y que necesitamos otra etapa, entonces nos habla de esa renovación profunda y la renovación profunda viene a través del espíritu, porque el fuego representa al espíritu, necesitamos quizás un apoyo espiritual, una meditación, una renovación que venga de lo más hondo, porque el fuego tiene que ver con el espíritu, ¿no es cierto? Ahora, evidentemente, si soñamos que nosotros provocamos fuego, se nos cae una lámpara o se nos cae una chispa o provocamos el fuego, evidentemente, son esas personas que quizás tengan ganas de provocar una pelea, provocar un conflicto, generar así un caos quizás en la sociedad, está mucho el tema del fuego tiene que ver con los piromaníacos, ¿no es cierto? Vamos ahora a la carta nueve, ahí que vemos ese hombre sujetado del árbol que prácticamente se lo lleva el viento, tiene que ver con la mente también, pero con la mente corta, con la mente pasajera, con las ideas rápidas, no es tan profunda como el fuego, y nos habla de que hay posiblemente un cambio, que debemos hacer un cambio, o que se viene un cambio, pero cuando ese viento viene fuerte, viene muy muy fuerte, está hablando de quizás que tengamos cólera, que tengamos broncas, que tengamos ganas de decir cosas, que quizás no nos animamos en la vigilia, y quizás soñamos agrediendo, o insultando, o sintiéndonos a la defensiva con otra persona, hay que ver con otras cartas que salen, ¿no? Ahora, al contrario, si el viento está suave, está calmo, me habla de que hay una claridad mental, una claridad mental que tiene que ver con el corto plazo, con el corto plazismo, quizás un poquito mediano, también, ¿por qué no? Entonces, esta claridad mental, nos está proveyendo, para que podamos arrancar, este, alguna, este, emprendimiento, alguna idea nueva. La carta número 10, habla del alimento. Cuando soñamos con alimentos, posiblemente tengamos algún desorden alimenticio, porque nos habla de cómo comemos, cómo ingerimos, si estamos nerviosos, si comemos rápido, si no tenemos buena digestión, también nos puede llegar a decir, de que tengamos alguna debilidad física, y nos esté faltando algún nutriente, o que quizás estemos sufriendo de gula, de exceso, y nuestro cuerpo es como que nos pasa factura, a través del sueño, porque a través de la vigilia, no lo aceptamos, o no lo vemos. La carta número 11, nos habla de amor, nos habla de la pareja, y los vemos, este, pareja de todo tipo, por supuesto, ¿no? Este, y evidentemente, cuando soñamos a veces con el amor, y la pareja, puede ser, depende con otras cartas que sale, y cómo viene el contexto del sueño, que tengamos algún problema afectivo, o que no, no estamos diciendo algo, que estamos ocultando algo, o que tenemos algún deseo, y no lo podemos compartir con nuestra pareja. A veces también significa, este, que, eh, tenemos esa, eh, elección, si estamos bien con nuestra pareja, si tenemos algún problema de pareja, y también quiere decir, que quizás estemos idealizando a la pareja, o pensando que la pareja es perfecta, entonces, eso después no va a traer sus consecuencias, porque nadie es perfecto en este mundo, amigos, eh. Vamos a la carta número 12, que nos habla de la angustia, cuando soñamos que estamos angustiados, que estamos mal, que estamos bajoneados, evidentemente estamos desbordados de preocupaciones, sentimos que estamos bloqueados, que tenemos impotencia, que quizás tengamos emociones tóxicas, que estemos recibiendo gente tóxica, o que nosotros generamos cosas tóxicas, entonces, este, el subconsciente a través del sueño, nos está advirtiendo, de que quizás, tenemos que trabajar con nuestras emociones. Después tenemos la carta número 13, que es la carta del callejón, ¿no es cierto? Cuando soñamos con un callejón, que como todos saben, los callejones no tienen salida, o tienen una entrada y una salida única, es porque nos sentimos atrapados, quizás en algún tema emocional, o quizás en algún tema laboral, o en algún tema de pareja, o con la familia, nos sentimos atrapados, y no encontramos la salida, no hallar la salida, y quizás vamos a tener alguna sorpresa, alguien que nos indique algo, pero siempre tiene que ver con un cambio de tipo negativo, o una sorpresa que no nos va a agradar. La carta 14 nos habla de las flores, y de las plantas en general. Cuando hablamos de plantas, hablamos de buena salud, las plantas tienen buena salud, hablamos de arraigo, de estar bien en nuestra comunidad, y bien plantados. Cuando soñamos con una planta que tiene frutos, como puede ser manzanas, peras, higos, uvas, nos habla de ganancia material, que vamos a recibir un dinero, o que estamos bien, o que nos vienen a traer buenas noticias, en la parte material. También nos habla de que una curación, quizás esté cerca, así que tengamos alguna afección, que estamos deseando la curación, esto es muy positivo. Ahora, cuando nosotros tenemos una planta, que la cortamos, la partimos, damos un gajo hacia un lado, y un gajo hacia el otro, me habla de una separación. Cuando nosotros cortamos de una misma flor, la partimos a la mitad, o partimos el cabo a la mitad, y damos un poquito para cada lado, amigos, es porque una separación, estamos deseando, o se está acercando, a veces porque son sueños premonitorios, o a veces porque son deseos, que nosotros tenemos. Regalar una flor, significa estar en amor, estar bien, estar en paz, estar muy bien con la pareja. Vamos a la carta número 5, que es la carta 15, perdón, la carta 15, que es la del casamiento. Cuando soñamos mucho, que nos casamos, que queremos casarnos, y que nos hacemos la película, como quien diría, del casamiento, es porque hay una obsesión, una obsesión de seguridad, de asegurarse la pareja, de estabilidad, ¿no es cierto? Que no quiere decir que esté mal, pero que está en nuestro subconsciente, en nuestros sueños, porque no nos sentimos seguros, en la situación que estamos actualmente, y necesitamos que la relación de pareja, tenga una seguridad, o unos cimientos más sólidos, ¿no es cierto? Cuando vemos que se casa otra persona, y nosotros nunca nos casamos, siempre vemos que se está casando otra persona, ese es un sueño muy reiterativo, de los que son solteros empedernidos, de los que siempre buscan una excusa, de los que siempre encuentran algo para negarse, son los que son negativos, los que siempre al final terminan estando solos, porque es una soltería empedernida, y ven los otros, y no lo ven en sí mismo, ¿no? La carta 16, que nos habla de ascender o de trepar, cuando ascendemos o cuando trepamos algo, tiene mucho que ver con la femenina, con la mujer, con la mujer, este, trepar, trepar, tiene algo que ver con, este, la satisfacción sexual femenina, ¿no? Cuando una mujer sueña que trepa, se habla quizás, de este, este deseo de llegar a concretar una relación íntima, y, este, cuando ese sueño de trepar, se llega a la cima, se llega al objetivo, evidentemente, este, hay un éxito, con la otra pareja sexual, en la parte sexual, ¿no es cierto? Quiere decir que esa pareja nos gusta, que esa pareja nos, nos atrae sexualmente, que hay piel, entonces, llegar a la cima, quiere decir que hay éxito, que hay estabilidad en la parte sexual, ahora, cuando el, cuando uno trepamos y nos caemos, y, evidentemente, no podemos llegar, no podemos alcanzar, evidentemente, hay un problema quizás, de, anaorgasmia, o algún problema, de no llegar, y, tener insatisfacción, con la otra persona, la carta 17, nos habla de los accidentes, esto tiene mucho que ver, con perder el control, siempre que se pierde el control, donde hay un exceso de energía, tiene mucho que ver, con el as de espada, porque el as de espada, empuñada, por una persona irresponsable, puede provocar, un exceso de energía, y ese exceso, nos lleva a ese 10 de espada, donde estamos, desbordado de energía, y causamos daño, hacia el otro, ¿no es cierto? Es perder el control, este, es también un imprevisto, que nos puede ocurrir, y poder llegar al fracaso, en una meta, y, lo que nos exhorta, es a repasar, y a corregir algo, que estamos haciendo mal, que tenemos que verlo, con más detenimiento, la carta 18, es cuando se habla, cuando se sueñan, con demonios, con cosas de terror, este, aquí sacamos, que las pesadillas, quizás, algunas, se centren, en películas que vemos, en cosas que soñamos, que estuvimos pasando, durante el día, y que bueno, las películas de terror, producen un gran impacto, emocional, y eso es como que, después en el sueño, se repite, ¿no? Pero, si no hay nada de eso, si de repente soñamos, sin ningún motivo, con demonios, o con terror, sin haber visto películas, de espantos, estamos hablando, de bajos instintos, reprimidos, quiere decir, que hay, algo que queremos hacer, que no está bien visto, por la sociedad, y que tenemos ganas, de hacerlo, y no se puede, de eso, no se habla, de eso, eso es un tabú, no se dice, ¿no? Son, es una tentación, de tipo inconfesable, que está mal vista, entonces, bueno, quizás, ahí tenemos que trabajar, qué es lo que nos está pasando, ¿no? Y también, habla de un sufrimiento, porque tenemos culpabilidad, de alguna situación, que no hemos podido resolver, durante el día, la carta 19, habla de bailar, de danzar, yo ahí puse la carta del tango, porque, bueno, estamos en Argentina, yo soy argentino, y bueno, he puesto la carta del tango, nos habla de la conexión, de la pareja, bailar, quiere decir, que estamos conectados, que tenemos una sincronicidad, con esa pareja, ¿no es cierto? También hay una conexión sexual, por eso yo puse el tango también, porque, hay una conexión sexual, una satisfacción, quiere decir, que hay piel en nuestra pareja, pero si nosotros bailamos, con alguien que no vemos, alguien que está enmascarado, que está disfrazado, seguramente, es una persona, que no nos dice la verdad, es una persona, que es hipócrita, puede haber engaño, puede haber infidelidad, cuando hay máscara amigo, es porque algo se oculta, vamos a la carta 20, cuando nosotros nos estamos bañando, o cuando estamos nadando, esto tiene que ver, no con el baño de todos los días, sino cuando estamos nadando, en una pileta, en un mar, en un mar, en un río, en un lago, no se está hablando de una purificación, necesitamos ese bautismo, como San Juan el Bautista lo hacía, esa purificación física y mental, ¿no es cierto? Necesitamos limpiar quizás, culpas que tenemos encima, quizás necesitamos confesar algo, algo que tenemos guardado, de hace mucho tiempo, entonces, para poder purificarnos, debemos arrepentirnos, y poder decir, lo que realmente está pasando, pero ¿qué pasa si el agua está sucia? Bueno, evidentemente, bañarse en agua sucia, o nadar en agua sucia, me habla de angustia, y de mucha depresión, por eso hay que, este, purificar, los pensamientos, y el físico también, y si el agua está limpia, no se habla de un renacer, que esa purificación, nos va a hacer muy bien, que eso es lo que, lo que nosotros vamos a decir, nos va a hacer muy bien, que vamos a renacer, y a tener pureza, y a estar más tranquilos, ¿no? Vamos a la carta 21, que es la carta del barro, ahí nosotros vemos una pisada, este, en el barro, por supuesto, este, el barro, como la pisada ahí, me habla, eh, de una creatividad, ¿no es cierto?, de que somos creativos, este, el barro tiene que ver también con la creación, así como el mar, también el barro tiene que ver con la creación, tiene que ver con los artistas, con la gente que trabaja en plástica, con la gente que trabaja en toda la rama del arte, ¿no? Si vemos que el barro está sobre nuestro cuerpo, como son los barros que tienen sales, este, sales curativas, los barros que salen de los, de los manantiales, de, de los baños, ¿no es cierto?, de barro, tiene que ver con sanación, con estar bien, este, ahora si, si nos vemos manchados de barro, que no estamos, este, todos embadurnados, como diría de barro, estamos manchados, o hay manchas, nos habla de problemas de salud, que evidentemente tenemos algún problema de salud, si estamos embarrados frente a otro, quiere decir que nos desvalorizamos, que sentimos vergüenza, que sentimos que somos poca cosa, y nos desvalorizamos, bueno amigos, esta es la primera parte, este, en el otro video, vamos a seguir a partir de la carta 22, espero que les guste, que me comenten, y si les gusta este video, por supuesto, suscríbanse en quien no lo hizo, denle like, y comenten este oráculo, que hice con tanto amor para todos ustedes, así que amigos, nos vemos en el próximo video, y seguimos analizando, las cartas del oráculo onírico, y seguimos analizando, y seguimos analizando, α NOW la carta 24, y seguimos analizando,